¡Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias! Y Suga de BTS por fin revela su tatuaje de amistad. Parece que los ARMY nunca le atinaron donde estaba este tatuaje, pues muchas decían que estaba en el pecho, mientras otras decían que incluso estaba en la planta de los pies. Después de los tres conciertos que Suga hizo, él decidió transmitir en vivo para pasar un rato con ARMY. En este directo, muchos fans comentaron preguntándole acerca de su tatuaje de amistad que tiene con los chicos de BTS. Él dijo que cuál era la cosa con su tatuaje y finalmente mostró dónde lo tenía. Suga ya había mostrado un poquito de su tatuaje en su concierto, pero fue mejor verlo así más de cerca. Y el lugar exacto donde lo tiene. Quizá muchos fans saben que Suga tuvo problemas con el hombro durante mucho tiempo. Incluso tuvo que pasar por una cirugía y era un lugar que le dolía. Pero ahora tiene un significado más especial, porque también es el lugar en el cual tiene su tatuaje de amistad, posiblemente representando las dificultades más grandes en su vida que tuvo que enfrentar. Es lindo finalmente ver el tatuaje y saber dónde lo tiene, porque es un lugar especial para ARMY que no dejaba de pedirle que mostrara su tatuaje. Pero ¿tú qué opinas de este tatuaje? ¿Te gusta que se lo hubiera puesto en esa zona tan emblemática? Y Jin y J-Hope fueron a apoyar a Suga en el tercer día de D-Day. El tercer y último concierto de Suga D-Day final en el que hicieron acto de presencia fue épico, pues asistieron J-Hope y Jin que se tomaron un descanso de su servicio militar para ir a apoyar a su compañero de BTS. Fue increíble verlos en el público agitando sus ARMY bombs. Nos alegramos mucho de ver a J-Hope y Jin en el concierto. Parece que ambos siguen trabajando mucho en el ejército y lucen increíbles. Sabemos que ARMY lo seguirá apoyando hasta el fin de los tiempos. Otra sorpresa del tercer concierto de D-Day final fue que RM se unió a Suga para hacer su performance de Strange. Esta es una canción que aparece en el mixtape D-Do de Jong-Gi en la cual colaboró con Nam-Yoon y ahora pudimos escuchar su versión en vivo con ambos idols. Y lo mejor es que nuestro Hyun-Line de BTS se tomó una foto en el concierto. Jin, Suga, J-Hope y RM posaron para la cámara y alegraron el corazón de ARMY. Y ARMY se despide con una canción muy especial. En el último concierto D-Day final de Suga, vimos la presencia de los dos en el escenario. Mientras que los dos primeros días aparecieron Jungkook y Jimin en el escenario, en el último día hizo lo mismo el líder del grupo, Kim Nam-Joon. Suga se presentó en la tercera fecha de D-Day en el KSP-DOM de Seúl. Debido a que se trató del último concierto, Jin y J-Hope asistieron como parte del público para apoyar a su compañero. Sin embargo, esto no fue todo. Nam-Joon también formó parte del show como artista invitado. En esta ocasión, RM deleitó a ARMY al cantar el sencillo de Strange por primera vez en vivo junto con Suga. Por último, ARMY pudo escuchar la canción inédita de RM. Aunque hasta el momento no se conoce su nombre, esta pieza musical inédita es de estilo R&B. Lamentablemente, no todo fueron buenas noticias para las ARMY. Según declaraciones del mismo Nam-Joon en el concierto de Suga, reveló que esta fue su última presentación musical antes de su ingreso al servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Por lo que la fecha de su enlistamiento estará más próxima de lo esperado. Se sospecha que la fecha del enlistamiento de RM será en septiembre del 2023. Por lo que será el siguiente en comenzar su servicio militar después de J-Hope. Y Jungkook se enoja porque Suga no lo dejó cantar dos veces en el concierto. El 4 de agosto, Suga realizó un concierto con su compañero Jungkook, pues apareció como invitado. Los dos interpretaron diferentes canciones, pero luego de la actuación del cantante, al parecer no se encontraba muy satisfecho con su presentación. Y según se afirmó, tuvo una inmadura rabieta en contra de su compañero, debido a que no lo dejó cantar las veces que él quería. Suga comenzó efectuando el primer espectáculo de la serie de conciertos en Core, de tres días en el Kiespidom. Y su compañero fue invitado sorpresa con Burn It. Y su más reciente sencillo y la canción con la cual se abrió en su camino en solitario, que se titula Seven, aunque Suga le dio el poder de interpretar el sencillo en un concierto que era inicialmente del cantante, al parecer Jungkook estuvo muy molesto porque no pudo cantar las dos canciones como él quería. Esto se supo porque después de estar en el escenario, Jungkook realizó una transmisión en vivo por medio de la página Weverse, en donde reveló que sentía pesar por su actuación, y que en parte los asistentes de Suga fueron los que ocasionaron que se arruinara la letra de la canción Burn It y que no pudiera interpretar de manera correcta su primera canción en solitario, pues debido a los problemas técnicos, él no podía escuchar muy bien el instrumental de la canción y nunca pudo seguir bien el ritmo de ésta. No obstante, a pesar de todas las ARMY que le mostraron su apoyo e incluso hicieron que no se diera cuenta de lo que había ocurrido, después de esto, él comentó que sí podía ir nuevamente al show con el fin de interpretar nuevamente las canciones, sin embargo, Suga le respondió que esto no sería posible, generando así otra rabieta para el idol. Y el caos está allá después de que los fans reaccionan al tatuaje de Jungi. En los foros en línea, los internautas están discutiendo una conmoción reciente que comenzó dentro del metro de Seúl. El caos se desarrolló en la línea 9 del metro de Seúl y en la estación de Xinjiang, donde se escucharon los gritos, lo que generó un temor generalizado entre los viajeros que se había producido un acto terrorista violento. Pero finalmente se reveló que los gritos procedían de los fans de ARMY que regresaban a casa después de asistir al concierto de Suga en el KSP-DOM y ver su transmisión en vivo. El repentino arrebato y las reacciones de los fans se debatieron al tatuaje de amistad Seven de Suga en su hombro. Los pasajeros públicos y los internautas intentaron mitigar rápidamente la situación en las redes sociales, difundiendo la noticia de que, entre comillas, no fue un incidente de apuñalamiento ni un caso de bioterrorismo. Este pánico en la ciudad ya estaba muy presente debido a incidentes de apuñalamientos aleatorios en espacios públicos en las últimas semanas. Los testimonios en línea revelaron que los pasajeros huían después de escuchar a los extranjeros viendo videos en sus teléfonos y gritando en voz alta, lo cual es raro para los coreanos en el metro, pues el metro suele ser un lugar silencioso. La policía fue llamada a la escena e informó que las pertenencias personales, la comida, la basura e incluso los zapatos quedaron atrás mientras los pasajeros confundidos salían apresuradamente del tren. Los informes indicaban que al menos siete transeúntes resultaron heridos físicamente como resultado del caos. Los comentarios fueron los siguientes. La gente debe haber estado tan asustada por los gritos de los fanáticos. ¿Por qué están haciendo esto? No puedo creer que los fanáticos gritaran así en público y causaran disturbios. Había estado tan asustado, si hubiera estado en el tren, la gente con el comportamiento contiguo a ellos tenía miedo. Yo habría estado ahí también. Entiendo que te puedas emocionar, pero por favor no grites en espacios públicos llenos de gente, lo cual es una falta de respeto sobre todo en el metro que es casi como la biblioteca. Yo cuando hablaba con la gente, de repente me ignoraban. En el comportamiento de lado no había tenido idea de lo que estaba pasando. ¿Es realmente un video de un metro público? La gente se confundirá seguro, pensando que podría ser un apuñalamiento, gritando en público hoy en día. Por supuesto que causa pánico. Esto sería un problema incluso si hubiera habido incidentes como este últimamente. Este es un área pública. Vamos, aclaro, no pasó nada grave en esto, solo se asustaron porque pudiera ser algo malo YouTube, así que no te enojes. Y pues repito, el metro es casi como una biblioteca en Corea. Si le hablas al del otro lado, te ignorará porque no quiere que haga ruido. Incluso cuando ni siquiera estás gritando y estás hablando en voz baja. Pero, ¿qué opinas sobre todo esto? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí.